Televisa presenta No sé, mamá Me dijeron que se fue a atender a la mujer de don Álvaro Y que en cuanto terminara ella se venía para acá Pero pues ya se tardó Qué mala suerte, hijo Tu hijo ya está por nacer No, pues hay que esperar No, Rosita, no puedo esperar Ya tiene que nacer la criatura Ya no hay tiempo Voy a recibir al bebé Y que sea lo que Dios quiera Petra, ¿cómo van las cosas? Ya llegó la hora, don Álvaro Pero no se preocupe, todo va a salir muy bien Verá que en un momento tiene a su muchacho entre los brazos Y Beatriz, dígame cómo está mi esposa Beatriz es muy fuerte y va a resistir el parto No se preocupe, esté sosiego, tranquilo Ya verá que todo sale bien Me encargo mucho, mi mujer Todo va a salir muy bien Mi hijo Mi primogénito fue un varón Ya lo revisó el doctor y está muy sanito Doctor, ¿cómo está mi esposa? A pesar de que se adelantó el parto, ella se va a recuperar Gracias, mi amor Por darme tanta felicidad por la llegada de nuestro hijo Gracias a Dios por fin pude darte un hijo Ya ves que los embarazos anteriores no se lograron Ya no pienses en eso Ya es pasado Ahora vamos a disfrutar la llegada de este angelito Que Dios nos dio Por fin tengo un heredero Y se llamará Adrián Como mi padre ¿Qué pasó, mamá? Fue niña Pues yo quería un hombrecito Pero pues no lo anque Porque nació bien Está sanita, ¿verdad? Sí, mi hijo Mírala ¿Pero qué es eso, mamá? ¿Por qué mi niña nació así? ¿Así cómo? Esa chamaca no es mi hija Es güerita, pues si no estoy ciego No, mi hijo No debes de dudar que esta niña es tu hija ¿Quién es el padre de esa niña? Eres una cualquiera Una mala mujer ¿Con quién me pusiste el cuerno? ¿Con quién me has estado viendo la cara de Tarujo? Amor, no sé de qué estoy hablando No te hagas la tonta, ¿eh? Creíste que no me iba a dar cuenta Pero esa niña es güerita Y míranos a nosotros Todos prietos Te juro que la niña es tuya Yo nunca te he callado contigo No entiendo por qué salió tan diferente a nosotros Ya, Ramón, por favor Te está diciendo la verdad, Rosita Esta niña es tu hija ¡No, mamá! Esa niña no es mi hija Y no trates de justificar a esta Que se atrevió a engañarme ¡No le vayas a pegar! ¡Hágase a un lado! Es tu mujer, me acabas de salir De seguro me engañaste con el patrón, ¿verdad? Que se parece a él Esa niña no es mi hija ¡Y no la quiero ver nunca! ¡Nunca más! Te juro, mamá Catalina Que yo nunca le he dicho un mujer Rosita, yo lo sé Ya no llores Mira, dale de comer a la niña Para que se calme No te preocupes, por amor Yo voy a hablar con él Tranquila No le vaya a hacer daño a la niña ¿Y ya sabes cómo le vas a poner a este angelito? Le voy a poner, Consuelito Me parece un nombre muy bonito Ya verás que esa bebé Será un consuelo para tu vida ¡Otro tequila! ¡Ey, cantinero! ¡Beme un trago! Y señores Esta noche Les invito un trago a todos Para brindar que nació mi hijo ¡Hoy! ¡Fue varoncito! ¡Y se llamará Francisco de Dios! ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué pasó, Ramón? Hoy deberías ser tan contento como yo Hoy nacieron nuestros hijos ¿Ya escuchaste? El mío fue varoncito ¿Y el tuyo? Buen niña Ah, pues hay que brindar por el nacimiento de esa florecita Mire, don Álvaro Se digo usted nada más porque es el mayordomo del pueblo No hay nada que celebrar, ¿sí? Porque esa niña que nació allá en Mijacal No es mi hija ¿Qué haces aquí, mamá? Yo no veo que este lugar no es para viejas Tengo que hablar contigo, mi hijo Tengo que quitarte esa idea absurda que tienes de tu hija ¿Nomás eso vino, ma? Sí Porque quiero que entiendas Que la bebé que Rosita trajo al mundo Sí es tu hija ¿Por qué salió güerita? De ojos claros ¿Sabes quién es este señor? Este señor era tu abuelo Mi papá ¿Qué la Andrea está diciendo, mamá? No, mi hijo, no es ninguna tontería Este señor vino al pueblo Y mi mamá se enamoró de él Y poco antes que se regresara a Francia La dejó embarazada Poco después nací yo Tu abuela nunca quiso que se hablara de él Pero te juro, mi hijo Que lo que te estoy diciendo es la meritita verdad Tu hija es igualitita a él Escucha, tu madre Ella no tiene por qué engañarte Y tampoco iba a permitir que Rosario lo hiciera Dele tiempo, Catalina Él no esperaba que su hija naciera así Pero estoy seguro que terminará por aceptarlo Le quiero pedirle el favor que nadie se entere de esto No quisiera que la memoria de mi madre se manche Y que ande en boca de todos en el pueblo No se preocupe Nadie sabrá de lo que me entere esta noche Gracias Ya me enteré que andas pensando que esa niña no es tuya Y estás cometiendo un grave error Mire patrón Yo no soy tonto y no me dejo engañar Esa niña A legua se ve que no es mía Yo siempre he respetado a Rosa Además Yo amo a mi mujer Y estoy muy feliz con el hijo que me acaba de dar Pues usted y la Rosa podrán decir lo que quieran Pero yo no estoy ciego Y cada vez que veo a esa niña me hierve la sangre Porque sé que me vieron la cara de tarugo Consuelito es tu hija Sangre de tu sangre No eches a perder tu felicidad Por esos celos y dudas que tienes Rosa es una mujer íntegra Que jamás te engañaría Sé que no me va a decir la verdad Pero lo que se ve no se juzga Es una lástima que se haya adelantado el parto Me hubiera encantado estar presente Sí, mami No hubo tiempo de avisarte Hiciste tanta falta Fue un parto tan difícil Lo importante es que mi nieto ya nació y está bien Y tú también Ay, pero qué gusto verla, Sara, doña Ida Hola, Beatriz Felicidades por el bebé que tuviste Sí, gracias Y qué coincidencia que nuestros hijos Hayan nacido el mismo día, ¿verdad? Sí, qué coincidencia Seguramente sabes que Rosa también tuvo a su bebé Como ella trabaja en tu hacienda Sí, supe que tuve una niña Pero no la he visto Estuve tan delicada por el parto Bueno, y a todo esto Álvaro debe sentirse feliz por la llegada de su hijo Sí, claro Como seguramente lo estará tu marido El patrón de la hacienda Aunque él tiene doble motivo de festejo ¿Ah, que no lo sabes? En el pueblo todo mundo dice que la hija de Rosa es hija del patrón Sergio Porque nació güera y de ojos claros, como él ¡Eso no puede ser! Así que esta niña es tu hija Sí, señora, esta es mi hija Se llama Consuelo Quiero que te largues inmediatamente de esta hacienda ¿Pero por qué yo qué hice? Quiero que te largues ahora mismo Porque lo digo yo ¡Lárgate y no regreses nunca más! ¿Me oíste? Yo te dije que te iba a enseñar a unos gatitos que nacieron aquí Ay, no le hagas caso, Consuelito Solo está de presumido ¡Claro que es cierto! Puras mentiras, puras mentiras Aquí estaban Ya no pelín No, es que en serio, aquí estaban Me da gusto que en tus vacaciones hayas regresado a la hacienda Es que cuando estoy en la ciudad, extraño mucho este lugar Es un tonto, no debería regresar nunca Allá tienes tus estudios Un día, yo así le voy a hacer Irme de aquí para estudiar en la Universidad de Chapingo Porque quiero ser un gran ingeniero agrónomo Órale, Francisco de Dios ¿Hasta ya sabes lo que quieres estudiar? Pues sí Yo quiero ser alguien en la vida Para que un día te fijes en mí Estás muy loco Mejor vamos a jugar ¡A que nos alcanzan! ¿Se puede saber dónde andabas? Te desapareciste mucho tiempo Estaba jugando con Consuelito y con Francisco de Dios Fuimos al arroyo y luego al campo ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que te juntes con esos escuincles? Mucho menos con esa india No tiene nada de malo, ma Ellos son buenos y son mis amigos Pues si sigues juntándote con esos mugrosos Ya no vamos a regresar a esta hacienda, ¿me entendiste? ¿Cuándo vas a entender que no quiero que le hables a esa india blanca? Mamá, pero ella es mi amiga Y la quiero mucho Es muy buena y muy bonita Ay, no me vengas con tonterías, Francisco de Dios Esa niña es la hija del pecado, ¿eh? Está maldita Nada más va a traer desgracia a este pueblo por eso Te prohíbo que le vuelvas a hablar en tu vida Pues no, mamá Yo siempre estaré con Consuelito Porque la quiero Aquí dices lo que yo le digo y vayas a recoger su cuarto Ese contestón Mira Ya viste quién acaba de entrar No sé cómo te puedes apartar Si ese fulano se metió con tu mujer Otra vez por aquí Don Sergio ¿Viene a ver a que otro tarumbo le quita a su mujer? Ya anda muy tomado, Ramón Mejor tranquiliza No tiene nada que decirme Ya no es mi patrón Además, por su culpa He sido la burla de todo el pueblo en estos años Desde que nació la vida embarazando a mi mujer Que nunca estuve con tu mujer Consuelito no es mi hija Yo no sé por qué te aferras en dudarlo Porque no soy idiota Pero me las va a pagar Me voy a cobrar una a una Todas las burlas que he recibido Porque se acostó con mi mujer ¡Me las va a pagar! ¿Qué pasó? ¿Encontraron a mi esposo? Sí, patrona Lo encontramos Pero en el fondo de la barranca Muerto No No, no, no Eso no es cierto No 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 Papacito Le ayudé a mamá A preparar sus chilaquiles picocitos ¡Vengas a desayunar! No quiero nada de ti Y ya te he dicho que no me digas papá Buenas, Rosa Buenas Venimos por Ramón ¿Por Ramón? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Para qué lo quiere? Nos tiene que acompañar El patrón Sergio amaneció muerto Y Ramón anoche lo amenazó en la cantina Pues Sí lo amenacé, pero Yo no lo maté Pues eso ya lo veremos en la comandancia ¡Órale! Ahorita regreso No No se lleven papá Él no está Lo por favor No se lo lleve ¡Mamá! No sabes cuánto lo siento, hija ¿Quién se iba a imaginar que Sergio iba a terminar así? Por eso no me gustaba este lugar Ya presentía que solo me iba a traer desgracia y dolor No hables así, mamá ¿Y de qué otra forma quieres que hable? ¡Míranos! ¡Esperando el ataúd de tu padre! En cuanto lo velemos, nos vamos de este maldito lugar Vamos a vender la hacienda Pero no te olvides Que el asesino de tu padre es el papá de esa india blanca Ya no voy a regresar Mi mamá dijo que va a vender la hacienda Te juro que mi papacito no mató al tuyo Él es incapaz de hacerle daño a alguien Pero la policía no le cree Mi papá me dijo que lo van a encerrar por muchos años Yo te creo, Consuelito Cuida mucho, Consuelito, Francisco de Dios Y yo ya no voy a poder hacerlo Te prometo que no voy a dejar que nada malo le pase La esposa del patrón Sergio va a vender la hacienda Y muchos se van a quedar sin trabajo, ¿eh? ¿Pero por qué? Todo por culpa de esa india blanca Porque ella está maldita Ella y su familia Esa niña ha sido la desgracia de nuestro pueblo Porque es hija del pecado Hay que apedrearla para acabar con ella ¡Pero Beatriz! ¿Qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace mucho tiempo Acabar de raíz con el mal de este pueblo ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Mira un poco! No te preocupes, hijo No te preocupes ¡Salgan! ¡Órale! ¡Ábrele la puerta! ¡Ábrele la puerta! ¡Rápido! ¡Ábrele! ¡Ábrele la puerta! ¡Búsquenlas! ¡Por ahí tiene que estar! ¡Ándale! ¡Por ahí tiene que estar! ¡Busquen por allá! ¡No están! ¡No hay nadie ahí! ¡Pues hay que encontrarlas donde sea! ¡Órale por allá! ¡Abrele! ¡Vámonos! Tenemos que salir lo más pronto posible de este pueblo Nunca podemos regresar aquí Porque este pueblo nada más nos trajo dolor Aparte aquí todo el mundo nos quiere ver muertas ¡Córrele, mi amor! ¡Nunca voy a regresar! ¡Quiero ser a alguien mejor! ¡Nunca voy a regresar! 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 ¿Pero qué haces levantada, mamá? Tú debes estar descansando si quieres recuperarte Ay, hija, pensé que ya te habías ido Y pues me levanté para echarte una mano Con el qué hacer de la casa No, 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 no Tú estás enferma y el doctor dijo que tienes que guardar reposo Ay, pero hija, es que no es justo que tú cargues con el peso de todo Aparte estudias y trabajas Tú ya lo hiciste mucho tiempo por mí Ahora me toca a mí Así que no me hagas enojar y ya vete a acostar Tengo que ir al café internet para hacer mi examen de prepa en línea Y luego tengo que llevar ese trabajo que estoy haciendo No cabe duda que Dios y la Virgen me premiaron contigo Gracias Órale, mi chavo, aquí está el trabajo que te encargaron A ver si para la próxima le echas más ganas Nel, la neta me encanta el coto y luego el maestro no aguanta Pero lo que no me explico es ¿Cómo sigues trabajando con una máquina de escribir? Eso ya es del siglo pasado Pues sí, mi chavo, pero no puedes juntar para una compu Y ni digas nada, que bien que te sirven mis trabajos cuando te los encargan O te castigan La neta sí Y bueno Aquí está tu pago Pues hasta la próxima Porque estoy segura que te van a volver a castigar Oye, oye, ¿tú eres Consuelo? Sí, ¿por? Ah, es que me han hablado de ti, que haces trabajos a máquina Y pues necesito que me hagas uno Es que mi maestra me cachó haciendo copy-paste Entonces me castigo y tengo que hacer un trabajo a máquina Sí, ¿para cuándo lo necesitas? Para mañana No inventes, esos trabajos son bien largos La verdad no creo que me vaya a dar tiempo O mejor di que no eres tan buena como dicen Está bien, te lo hago aunque no duerman toda la noche Pero eso sí, no voy a poder traértelo a la prepa Vas a tener que ir por él a mi casa Pues ya qué, si no me queda de otra Ay, mi amor, qué bueno que sí me pudiste traer, ¿eh? Ya te extrañaba mucho Es lo menos que puedo hacer Después de que me fui dos semanas a Londres A visitar a mi mamá y a mi abuela Sí, ay, qué lindo eres Me encanta ser tu novia No quiero que me vuelvas a dejar solita, ¿eh? Ay, no, no, no quiero entrar Quiero estar todo el día contigo Tienes que entrar a clase, nena Recuerda que hoy tienes que entregar un trabajo Sí, es cierto Y no pasé a recogerlo Ay, no, es que una chava me ayudó a mecanografiarlo Bueno, dame la dirección y yo voy a recogerlo Y así tú no te pierdas la clase ¿En serio? Ay, qué lindo eres Mira, acá tengo la dirección ¿Te la mando? Vale Es esta Bueno, ¿qué onda con esta tipa? Ya re tarde y ni sus luces Pues no que lo urgía tanto Ay, ya era hora Hola, buenos días Vengo por un trabajo de Cinthia Bárcenas Ay, vaya, pensé que no pasarían por él Porque tenía que llegar por él hace una hora Mira, pásale Oye, yo te conozco No sé de dónde, pero te me haces conocida Pues sí, ahora que lo mencionas También te me haces conocido Ya sé quién eres Eres Consuelito Soy Adrián El niño que jugaba contigo allí en el pueblo Sí, yo me acordé de ti Qué gusto volver a verte, Adrián Pero, ¿qué haces por acá? Pensé que seguías allí en el pueblo Ay, mi mamá y yo tuvimos que dejarlo Después de que murió tu papá Porque la gente del pueblo Nos quiso linchar Cuando